Tenemos comunicación con David León Romero, coordinador de protección civil. David, gracias por recibir esta llamada. Gracias a ustedes por llamarme e informarte que de manera preliminar tuvimos este sismo a las 10.14, 10.14 de la mañana con una profundidad de 10 kilómetros, una magnitud preliminar de 6.6 grados. La localización es 40 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo en Chiapas. Por supuesto, hubo percepción en Cuatacualcos, en Veracruz, en Córdoba, en algunas regiones cercanas al estado de Chiapas. No tenemos al momento ni de instalaciones estratégicas, ni de ciudades importantes a la redonda, reportes de heridos o de daños. En este momento te puedo decir que las cosas están en calma y que las unidades municipales y estatales de protección civil estamos realizando protocolos de revisión y de evacuación en caso de ser necesario. Nos preguntan mucho, David, por qué no se escuchó la alarma sísmica en la capital del país. ¿Eso es porque el sismo se registró en Chiapas? Este dato tendría que yo revisarlo en este momento, que me dan unos minutos, con mucho gusto vuelvo a tener este enlace. Estamos en el protocolo de revisión. David, entonces, hasta el momento no hay daños. Hasta el momento, el dato es que no se cuentan con daños. No tenemos ningún daño aquí. Muy bien, pues ahí está la información, David León. Y si podemos corroborar después el dato de la alarma, de la alerta, porque no se escuchó a muchas personas. Sí, depende mucho también del del epicentro, pero... Sí, no se escuchó a la alerta. David, muchísimas gracias.